La pregunta que se hacen todos ustedes, ¿y ahora qué? Sánchez está en la lona, Sánchez está al borde de caos, pero lo hemos dicho tantas veces que casi ya nos parece invencible y al final se ha levantado Sánchez pues haciendo sus pucheros, haciendo sus manipulaciones, comprando medios de comunicación, mintiendo, como ustedes saben, de esa forma. Pero en este momento vivimos un momento crítico. Ayer se lo decíamos que había dos enmiendas de la muerte, las dos enmiendas que pretendía Junts que se aprobara. Por un lado está la enmienda que decía que el delito de alta traición también tenía que ser amnistiado. ¿Por qué? Porque el juez de Barcelona ha abierto causa precisamente por ese delito de alta traición que se está investigando a Puigdemont por el apoyo de Rusia. Y por otro lado la gran actuación del señor García Castellón, que es un héroe nacional, habrá que hacerle una estatua como Daíz y Velarde directamente, amigos, el señor alcalde de Madrid ya tiene un nuevo héroe nacional que está salvando a la nación directamente mientras que otros se esconden a ver lo que pasa. El señor García Castellón que está investigando a Puigdemont por terrorismo. Y entonces Puigdemont que ha dicho, pero ¿cómo que va a haber amnistía para todo el mundo menos para mí? Pues nada, pues no, 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 Sánchez, no hay amnistía. O sea, si hay amnistía me tienes que amnistiar a mí. Y si hay amnistía tienes que acabar con cualquier ápice del Estado de Derecho. Tienes que destruir, martillar, triturar al Poder Judicial. Y para eso tienes que aprobar mis enmiendas. Y como una fregona, amigos, como una fregona que uno la moja, la arrastra por el suelo, una fregona ya despeluchada, pues Puigdemont trata a Pedro Sánchez. La lástima de todo esto es que no trate a ese personaje siniestro que habita la Moncloa. La lástima de todo esto es que está tratando al que supuestamente es el presidente del gobierno de España. Y la imagen de España es lamentable, a grado sumo, amigos, a grado sumo. Pero ya que estamos en este punto, ¿qué va a pasar? Pues que va a volver la ley a la Comisión de Justicia. En esa Comisión de Justicia, por cierto, y luego seguiremos hablando, donde los letrados del Congreso, el cuerpo jurídico del Congreso y el interventor, están todos saliendo de allí como almas que lleva el diablo, porque están viendo que van a ser acusados por un delito de prevaricación, teniendo a ese letrado mayor, o sea, sé, títere del Partido Socialista en el Congreso, pero tendrá que ir a la Comisión de Justicia. En la Comisión de Justicia, vulnerando todos los informes y vulnerando toda la legalidad, de nuevo empezarán a negociar. Ya ha dicho doña Rogelia que se está hablando con Puigdemont y que tienen que llegar a un acuerdo, claro, tienen que llegar a un acuerdo. Entre gitanos no se leen las cartas. Le ha dicho la señora Díaz directamente a Puigdemont. Y ahí va a estar la clave. Si Sánchez aprueba esas dos enmiendas, amigos, ojo, que hasta el propio Tribunal Constitucional le han amenazado, atención, a Sánchez con que puede que no pase el trámite del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional donde hay un tipo siniestro, lacayo, sectario, como Conde Pumpido. Hasta Conde Pumpido empieza a tener miedo de cómo está cediendo Sánchez ante Puigdemont. Y, por supuesto, en Europa están ya que trinan. Hay aquellos que digan que Europa no va a hacer nada. El Tribunal Constitucional, por supuesto, que va a hacer con las acciones prejudiciales. Por supuesto. Pero es que Europa ya tiene que hacer. Alemania está en pie de guerra viendo cómo Puigdemont quería peter por la puerta de atrás al señor Putin. Porque hoy veremos cómo hay un cheque de 500.000 euros. O sea, hay pruebas ya muy fehacientes de cómo Puigdemont quería hacer de Cataluña un país títere de la Rusia de Putin. Y claro, un país títere de la Rusia de Putin en el corazón de Europa, en el corazón de Occidente. Amigos, esto ya es palabras mayores para Europa y para Estados Unidos y para la OTAN. Por lo tanto, lo de Sánchez esto que el reloj empieza a hacer tic-tac y cada vez el tic-tac suena con más fuerza lo hemos visto hoy. Sánchez podrá pasar todas las líneas porque es capaz de eso y más. Pero también les digo, amigos, Sánchez cada día está más acorralado, le queda menos tiempo, tiene menos oxígeno y si le damos un último empujón y no hacemos el canelo desde la oposición terminaremos con su gobierno de la infamia, con su amnistía de la injusticia y con todas sus, bueno, travesuras, lo diremos con palabras pequeñas, que ha ido haciendo a lo largo de estos años. Y recuerden, amigos, que no les engañe, que no, que no les engañe, que no les engañe el sátrapa de la Moncloa, amigos, porque la verdad y la libertad consiste en estar bien informados.